Familia, aquí estoy, en la taberna del gato, esperando a que empiece el TCG de Genshin Impact Ya sabéis, el juego de cartas, pues aquí estoy, esperando, que sí, que sí, que ya sé que esto empieza después de la actualización Pero bueno, aquí estoy, esperando gente Ale Bennett, venga, mueve el culo que hay que hacer algo Porque hoy es el tercer día del evento Bazar de las Maravillas Y ya sabéis que aquí entra el traficante nivel Bueno, traficante no, porque comercia con zanahorias y cosas así Así que vamos a llamarle comerciante, como es debido Y lo dicho, hoy es el tercer día Y este comerciante nos va a pedir algunos materiales que tenemos que darle Así que bro, si quieres saber qué materiales nos pide y cómo hacerte con estos materiales Atento chaval, dentro vídeo Joder, pues nada, ni TCG ni hostias Al Bazar de las Maravillas, familia Que hoy es el tercer día y el traficante liven, o bueno, comerciante liven, nos espera ¿Dónde? En la puta esquina del traficante Yo no sé cómo no se mueve de ahí, gente Tiene un palo metido en el culo, o qué pasa aquí Y el gordo, que no para de caminar Este tío se va a hacer una trinchera solo andando por aquí Es que míralo, es que se da la vuelta Se da la vuelta, gente Me ha escuchado, me ha escuchado Pues sale, gordo esquivado Me ha costado un poquito, pero lo he esquivado, gente Y ahora vamos a por el comerciante liven A ver qué cojones nos pide hoy, gente Y hoy nos pide, lo dicho Me cago en los cojones Nos pide zanahorias La flor de menta Y algunos trozos de carne cruda Eh, vale Eh, sí Vaya comerciante, gente Espero que esas chuletas sean de Kobe Porque me cago en todo, gente Ale, pues no hay más Habrá que farmear zanahorias Menta y carne No hay más, gente Y para eso, os voy a poner en pantalla Las imágenes de estos materiales Porque, bro, si empiezo a farmear estos materiales El gordo adelgaza Y no queremos eso, bro Así que te pongo unas imágenes De las ubicaciones de las zanahorias Y de la menta Porque la carne cruda Ya sabéis que tenéis que matar a los animales Para conseguir carne cruda, gente Eh, sí No hay más Es que no hay más O si no, compra en alguna tienda de Teibat Que también venden carne Eso sí Tendrás que dejar algunas moras por ahí Pero bueno Ahí está Carne de Kobe Y ya si te has hecho con todos los materiales Pues venga Vamos a volver con Liven Y darle estos materiales Por 40 protogemas Y 60.000 de mora Bueno Eso en mi caso Que en vuestro caso Será otra cosa Eso sí 40 protogemas Fijo Así que bueno Tercer día Completado Y Liven Que tiene un palo metido Y no se mueve Muy bien Me alegro Pues venga Listo Tend Eh, gente Tend Se ha acabado Se ha acabado Venga Listo Y bueno chavales Esto ha sido todo por hoy Ya ves que esta vez Nos ha pedido Unos materiales bastante sencillos Y con este vídeo Seguro que te lo haces Así que bro Ahí te lo dejo Y ya sabes Si te ha gustado el vídeo Dale a like Suscríbete Para no perderte Nada sobre Genshin Impact Y comparte esto con tus colegas Que seguro que se están preguntando Que materiales nos va a pedir Liven En este tercer día del evento Bazar de las Maravillas Pues chaval Enseñale este vídeo Que seguro que se sorprende Bueno Sorprende no sé Pero ahí tiene zanahorias Y menta Y un poquito de carne Un poquito de carne Y sin más tonterías Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau 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 ¡Gracias!